Como parte de los esfuerzos por disminuir la extracción y trasiego ilegal de fauna y flora silvestre, el Área de Conservación Osa estará realizando retenes en carretera. Comenzará en el sábado 13 y se extenderán hasta el domingo 21 en los puestos de control policial en el kilómetro 35 de Golfito, el forestal en Chacarita, la Yarda de Palmar Sur y en Dominical de Osa. El Área de Conservación Osa le recuerda que en Costa Rica, según el artículo 3 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se declara de dominio público la fauna silvestre que constituye un recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional. Asimismo, se declara interés público la flora silvestre, por lo cual tener animales silvestres como mascotas, vender y cazar es prohibido, así como la extracción de flora silvestre. Dicha ley sanciona con altas multas y el decomiso de los animales a quien la incumpla. Las multas van desde los 600 mil hasta los 17 millones de colones y pueden incluso contar con sentencias de hasta tres años de cárcel. En este tiempo, las poblaciones como Loras, Pericos y Lapas se encuentran en su etapa de emplumaje, aumento esperado según denuncias recibidas para quienes se dedican al saqueo de nidos para su posterior comercialización. Además, incrementa la extracción de flora silvestre como orquídeas y tabacones para la venta. Esta actividad es ilegal y aumenta con la visita de nacionales y extranjeros a la zona por motivo de las vacaciones de Semana Santa. Usted puede ayudar a proteger la vida silvestre denunciando a los números telefónicos 1192 o al 911.